Música 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 Sin ti No podré vivir Jamás Ni besarte Nunca más Estarás Junto a mi Eso es, José Luis o Carmen ¡Caño, como usted sabe! Sin ti me vuelve ya a importar, sino que me hace llorar, estaré luz de aquí. Sin ti, no hay creencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas al fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el que te olvidar. Con ustedes, el maestro, el magicien, Wilson, Wilson Pati. ¡Venga! 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 Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras células se acercaron. Tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú te darás también sabor a mí. ¡Venga! 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 ¡Gracias!